¡Hola! ¿Te cuento un cuento? ¿Qué crees? Hoy llegamos a los 600 cuentos. No lo puedo creer. Esto que empezó con la pandemia para distraernos un rato, ya juntó 600 días, uno tras otro, de contar un cuento diferente. Gracias por verlos, gracias por suscribirte a mi canal y gracias por dejar tus comentarios. De mi corazón al tuyo, me quedo mágicamente en ti y seamos muy felices siempre. En el palacio de Rubilandia había un ladrón de rubies. Nadie sabía quién era y a todos tenía tan engañados el ladrón que lo único que se sabía de él es que vivía en el palacio y que seguramente ahí tenía ocultas las joyas. Decidido el rey a descubrir quién era, pidió la ayuda de un enano que era famoso por su inteligencia. Era muy sabio. Estuvo el enano algunos días por allí mirando y escuchando hasta que se volvió a producir un robo. A la mañana siguiente el sabio hizo reunir a todos los habitantes del palacio en la misma sala. Tras inspeccionarlos a todos durante la mañana y el almuerzo sin decir palabra, el enano comenzó a preguntar a todos uno por uno qué sabían de las joyas robadas. Una vez más, nadie parecía haber sido el ladrón, pero de pronto uno de los jardineros comenzó a toser, a retorcerse y a quejarse. Y finalmente cayó al suelo. El enano con una sonrisa malvada explicó entonces que la comida que acababan de tomar estaba envenenada y que el único antídoto para aquel veneno estaba escondido dentro del rubí que había desaparecido esa noche. Le explicó cómo él mismo había cambiado los rubíes auténticos por unos falsos unos pocos días antes. ¿Y cómo esperaba que solo el ladrón salvara su vida? Bueno, si es que era especialmente rápido. Las toses y quejidos empezaron a extenderse por otras personas y el terror se apoderó de todos los presentes. De todos menos de uno. Un lacayo que al sentir los primeros dolores no tardó en salir corriendo hacia el escondite en que guardaba las joyas de donde tomó el último rubí. Efectivamente pudo abrirlo y beber el extraño líquido que contenía en su interior salvando su vida. O eso creía él porque el jardinero era uno de los ayudantes del enano y el veneno no era más que un jarabe preparado por el pequeño investigador para provocar unos fuertes dolores durante un rato. Pero nada más. Y el lacayo así descubierto fue detenido por los guardias y llevado inmediatamente ante la justicia. El rey agradecido premió generosamente a su sabio consejero y cuando le preguntó cuál era el secreto sonrió diciendo Yo solo trato de conseguir que quien conoce la verdad la dé a conocer. ¿Y quién la sabía si el ladrón había engañado a todos? No, majestad. A todos no. Cualquiera puede engañar a todo el mundo pero nadie puede engañarse a sí mismo. Seamos muy felices siempre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!